21.49 en toda la República Argentina, hoy es el día 100 del año, 100 de la radio. Decía que Blackbird ocupa un 8% de este 100, porque lleva 8 años al aire, así que nos sentimos orgullosos, ¿por qué no? ¿Qué estará la gente por hacer? ¿Estará por cenar? ¿Ya habrá cenado? ¿Nos habrá escuchado? No sé. ¿Puede estar por compartir algo? ¿Un vinito? No sé. ¿Qué tenemos? ¿Una llamada? Una llamada. Nos hacía falta. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Estoy en el aire? Mi amigo, ¿quién habla? Buenas noches. Feliz cumpleaños. ¿Cómo están? Hola, hola. Está Jorge. Jorge Azeca, el locutor. Jorge, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto que nos venga a felicitar. Está en este momento saludándonos porque nos escucha siempre. No se valiente que los escucho, sino que los recibo con total, con tal, tal fidelidad. ¿Cómo me están escuchando ustedes ahí? Bien, bien, muy bien. Estamos contentos de tenerlo al aire. ¿Nos escucha con mucha frecuencia o de casualidad nos está escuchando? Bueno, los escucho con la frecuencia de film, como no es notablemente. 25 años escuchándolos. Espero que me están haciendo unas serias. Está llegando la pizza. ¿Usted es el de la imagen? ¿Hay una imagen con un conejito tipo de playboy? ¿Ese es usted? No sabría decirle. Estoy, en este momento, no estoy viendo pantalla porque estoy sobre una terraza. Estoy sobre una terraza festejando de los 100 años de la radiofonía argentina. Claro, usted es de los locutores que, digamos, se abre una sidra hoy a la noche, un champán. ¿Cómo lo festeja? Nosotros ya arrancamos el día de ayer con el gentil auspicio de las siguientes marcas y estamos festejando, descorchando, haciendo un homenaje a Baco y a Benizo. Y estamos acá, en la terraza, enfiestados desde ayer a las 7 de la tarde. Sí, claro, se lo ve con un micrófono en la mano y también con unas orejitas tipo conejitas de playboy, una cosa así. Bueno, vamos cambiando y es una caracterización que estamos llevando en este momento. Pero voy cambiando distintos personajes. Hay un montón de gente alrededor mío. Estamos homenajeando a aquellos cuatro locos de la azotea que hace 100 años. Claro, como dije hoy, Telemaco, Susini, Luis Romero, Carranza. ¿Eso? ¿Usted habla de esos? Exactamente, Romero, Guerrico y Mujica. Y Susini. Claro, Susini, exactamente. Y ahí estamos nosotros, por ejemplo, hemos puesto con hielo, acá con hielo, hemos hecho las caras de ellos mismos. Ah, qué interesante. Sí, sí, han quedado muy lindos y estamos a plena vela, ¿no? Antes que se derrita Susini, sobre todo, que es el primero. Claro, claro, es el primero que se derrite. Y fue el que inició esta cuestión de la radiofonía argentina. Claro, y usted está de acuerdo, ¿no? Usted es un... Me llega información por el WhatsApp. Usted es un historiador también. O sea, sabe mucho del tema. Soy un apasionado de la radiodifusión y por lo tanto genéticamente he investigado. Y no quiero opacar en la noche de Vortelix, tampoco la de Blackbird, pero hay información incorrecta... ¿En serio? Sí, respecto a su bloque, el chino de Blackbird. Pero mire que yo busqué información que está chequeada, digamos, está en Wikipedia, etc. Esa información es la que sale, quizás, para la gente, el cotidiano, digamos, ¿no? Sí. Pero, sinceramente, esa no fue... Había un audio, ¿no? Que fue, supuestamente, es el audio que se conoce como el primer audio que se transmite en la radiofonía argentina bajo la voz tutelada por Susini. Sí, lo estamos escuchando. A ver. ¿Usted qué dice? ¿Que esto no fue así? Pállame, ahora tomo el vino. Ahora lo tomo. ¿Cómo? Usted dice que no fue así. Este no es el audio original. A ver. Hay tres pruebas que se hicieron antes de este audio. Este sería el cuarto audio que se emite y sale. Pero antes de este audio hubo unas pruebas técnicas que se hicieron y las hace el señor Susini, subido a la terraza. Telemaco. Telemaco Susini. Hay que llamarse Telemaco. Bueno, justamente. ¿Quién iba a ser sino Telemaco? Bueno, él, justamente, Telemaco Susini hace las primeras tres ensayos, las primeras tres pruebas de sonido. ¿Y usted va a tener la generosidad de aportarlo como documentación esto? Esto vengo justo a los 100 años. Es el momento de que salgan al aire esta documentación. ¿Nunca salió? Nunca salió al aire. Estaba. Esto estaba en el Icer, donde nosotros estudiamos locución. Claro. Hay un pequeño bar. Hay un pequeño buffet. Sí. Atrás de un pedete de jabón y queso. Sí. Estaban los audios. Ahí está el chacha. Dice Susini. Dice Susini. Decía. Lo habían pegado con celoplin. Sí. Te, Te, Susini. Sí. Te, Susini. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pásame, digo, dame dos pebetes, una pesi y ¿qué es eso? Y una de Susini. Y apareció Susini. Un cacet. Un cacet. Un cacet de... y que vamos, no voy a adelantar el audio, pero... Vamos a escuchar. A ver si tenemos el primer audio, la primera prueba que hace Susini con respecto a uno de sus compañeros... Esto, quiero presentarlo, esto es inédito en la radiofonía argentina. Exclusivo. Va a suceder solamente en Blackbird. El señor, repítame su nombre, por favor. Mi nombre es Jorge Azecas. Jorge Azecas. Jorge Azecas. ¿Tiene la bonomía, la generosidad de hacernos llegar los audios previos al puntapié inicial de la radio argentina? Exactamente. La escuchamos. A lo que se dice que este fue el primer mensaje, no. Estos fueron los tres primeros mensajes. Ahí va el primero, a ver. A ver. ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Qué pasa con tu hermana, qué rico? Garrita. Garrita. Garrita, hermana de Garrico. Claro, este fue el primero. Ahí le está hablando a Garrico. Claro. Le está diciendo Garrico y no sé qué le dice la hermana. Claro. Y ahí, ¿tendría algún amorío con la hermana de Garrico? No se sabe. Estaba probando si llegaba el sonido, ¿no? Claro, claro. Directamente. Claro. Te demos otro. A ver, a ver si... A ver el segundo. Este le hablaba a Garrico. Este el segundo, a ver, no me acuerdo quién le hablaba. Trabando, Mujica. ¿Me escuchan? Estoy en la azotea. ¿Qué pasa, locos? Estoy, Mujica. ¿Se escucha ahí? Subí el volumen, Mujica. Gato. Mujica, gato. Gato. Mujica. Muy interesante porque uno se va como a algunas definiciones de 1920. O sea, el gato ya estaba. Bueno, porque seguramente... El adjetivo gato. No, pero ha visto un gato en la azotea. Y Mujica, gato... Gato, iba señalando. Iba tirando las palabras de lo que iba viendo para ver si llegaba... Claro. Precisamente. Quiero decir que el locutor y director de la radio, el señor Leo Giraudo, está mandándole saludos porque él parece que llegó a tener acceso a esta información. Es muy probable, porque cuando uno comienza a ser parte de una elite de la dirección de radio, quizás tenga acceso a material vedado, ¿no? Por el común de la gente. Claro, claro. Hay un tercer audio. Y hay un tercer audio. A ver, vamos a escucharlo. A ver. A ver. Atento, Carranza. Carranza, ¿me escuchás? Estoy arriba de la terraza. Estoy en la azotea, Carranza. Mirá lo que me acabo de dar cuenta, Carranza. Se ve el techo de tu casa de acá arriba. Se ve el techo de... Carranza, tenés gente en tu casa, ¿eh? ¿Tu primo está, no? Carranza, tenés gente en tu casa. Se ve de acá feo, feo lo que está haciendo tu señora. Andá, Carranza, después se mueve la radio, andá. Andá, que tenés gente. Muchachos, cortemos la transmisión que otra vez Carranza lo borrieron. Qué loco. Claro, ahora entiendo. Claro, en el momento, en el momento de la primera transmisión real, Carranza no estaba. Carranza había desaparecido del coliseo, o sea. Perdón, pero... Se supone que no estaba. La foto fue previa. La foto fue cuando subí. Exactamente. Claro, antes de subir. Él se tiene que retirar del experimento y tiene que dirigirse a su domicilio. Se hace presente y se encuentra con un melodrama familiar, ¿no? Claro, sí, sí. Se entiende claramente. Exactamente. O sea que esto es inédito y documento exclusivo de Blackbird. Los tres audios previos a la transmisión de Wagner. Exactamente. O sea, escuchábamos la voz de Susini. Sí. Telemaco. Que es el que estaba arriba. Claro. Haciendo referencia a sus tres amigos, los cuatro locos de la azotea. Claro. Haciendo las primeras pruebas. Las primeras tres pruebas. Claro. Siempre cuenta. Siempre uno, dos, tres y la cuarta sale al aire. Sí, porque está claro, amigo, y permítame que me tome el... Tómese lo que quieras, sí, de todas. Permítame que me tome el tupé de esta confianza, ¿no? Pero entiendo que en toda primera vez hay un ensayo previo, hay unos errores, se cometen. Exactamente, exactamente. Usted no me va a decir que lo primero que sale en la radiofonía argentina... La Bolímpia. Claro. Y va a ser la orquesta de no sé qué cosa. Wagner, Wagner. Que no era el que jugaba de cinco en Olimpo en la década del 90, ¿no? Otro Wagner. Wagner es el que opera las luces en el Centro Cultural La Panadería. Claro, Germán Wagner. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo muy grande. Pero acá estamos, así que seguimos acá en la azotea y vamos a estar festejando hasta mañana y rindiendo homenaje a Vasco. Bueno, le agradecemos este llamado. Yo voy a pedir que Alexis Mondelo... Gracias, gracias por el llamado. Muchas gracias. Afectuoso es el abrazo y traslado todo el saludo a los radio oyentes. Gracias, muchas gracias.